del premio nobel de literatura guatemalteco miguel ángel asturias dedicado a todo ese ser divino tierno y noble que son las madres para todas las madres con mucho cariño el caso de hablar madre te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente humano él triunfará en la vida se marcha y es el caso de hablar de su regreso cuando veas volver en un día de fiesta un viador que en la mano luzca joyas preciosas haga notorios pasos ademán insolencia dinero o buena suerte no salgas a su encuentro puede no ser tu hijo madre si mirando el camino se acongoja tu alma y tras la tapia asoma un caminante que trae gran renombre espada poderosa ceñidas armaduras en la frente la palma de la victoria y gesto de sigamos adelante por mucho que eso valga vale muy poca cosa el poder de la espada el oro o el renombre no salgas a su encuentro puede no ser tu hijo madre si aspirando el aroma de una flor en un día de otoño gris y meditabundo hoy es que alguien te llama y te dice señora señora allá por el camino viene un gran señor del brazo de su amada conoce todo el mundo en la pupila clara trae el mar que añora y en su copa de mieles un sabor de aventura no salgas a su encuentro puede no ser tu hijo madre si en el invierno después de haber cenado estás junto al bracero pensando con desgano oídos a la lluvia que cae sobre el techo y en eso puerta y viento es alguien que ha entrado descubierta la frente y herramienta en la mano levántate a su encuentro porque tienes derecho de abrazar a tu hijo del que hiciste un hombre que vuelve de la vida con el jornal ganado